Pero con lo baile todo el mundo, la llorada tropical, la carencia musical de México en este bello lugar, esto es, San Luis Potosí Y ahora, nos vamos a estar, San Luis Potosí, hey, rico San Luis Potosí, de ti me despido, me voy para el puerto de Atapuco, pronto volveré, pronto volveré para que otra vez desdemos más justo San Luis Potosí, de ti me despido, me voy para el puerto de Atapuco, pronto volveré Pronto volveré para que otra vez desdemos más justo Dime adiós Dime adiós Ay, pero que cosa Ay, tiene que ser Que se me contará, se me contará, también voy a ver Ay, 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 ay Primero Dios Pero que cosa Ay, tiene que ser Que se me contará, se me contará, se me contará, se me contará, se me contará A buscar, con la cadencia musical de México Playa Nueva Ludo Rico Rico, rico Así, así Qué se me contará, se me quita Qué es para lo que yo ¡Gracias por ver! 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 con la melodía el cangrejito playero mi estimado amigo o amiga este es con los señores del Acapulco tropical, este es playaroba tropical, la cadencia musical de México así que vamos a irnos con otro tema más, vamos a sacrificiársela por el cangrejito playero compadre vamos a tocar otra por ahí vamos a irnos con este tema otro tema que tenemos por ahí si no, estamos de acuerdo que nos pidan temas pero temas de playaroba tropical ese tema es de el Acapulco tropical que es muy diferente, nada que ver vamos con este tema para toda esta gente bonita y para esa persona que pidió ese tema vamos a tocar el tema para toda esa gente allá afuera que entren a bailar, recuerden que los precios están al alcance de su bolsillo y esto es para que lo baile todo el mundo, se llama El Tecolote 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 A la medianoche la despedida, llorando me dijo que valvería Yo también le dije que le esperaba, no regreso a casa ya te ensayaba En el aeropuerto ella me abrazaba, me quiero, me adoro y me besaba Yo también sentía mucho en frío, y yo frío muy de nuevo A los ángeles que fue mi amor, me gusté colote, me gusté colote A los ángeles que fue mi amor, me gusté a los dos, me gusté A los ángeles que fue mi amor, me gusté colote, me gusté colote A los ángeles que fue mi amor, me gusté colote, me gusté colote Llegando te escribo ella me decía, una linda carta con mucho amor En ella te pongo mi dirección, para que no haya la contestación En el aeropuerto la despedida, llorando me dijo que valvería Con lágrimas tristes yo derramaba, cuando bien la dio cuando me despedía ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡No te vayas! ¡No me dejes! ¡Hey! Hoy hace tres meses que no la miro, y tu linda carta no he recibido La de su otro amor ella se encontró, y de mi cariño ella se olvidó En el aeropuerto la despedida, llorando me dijo que valvería Con lágrimas tristes yo derramaba, cuando bien la dio cuando me despedía No he Eisenbergs y tenía un señor verlos Y Rosalí Y Y y Y Y Y Y Hoy hace tres meses que no la miro Y tu linda carta no he recibido Tal vez otro amor ella se encontró Y de mi cariño ella se olvidó En el aeropuerto la despedía Llorando me dijo que volvería Con lágrimas triste yo derramaba Cuando vi el avión cuando deschicaba A los ángeles se fue mi amor De un regalote, un regalote A los ángeles se fue mi amor De un regalote, de un regalote A los ángeles se fue mi amor De un regalote A los ángeles se fue mi amor De un regalote, de un regalote A los ángeles se fue mi amor 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 De un regalote, de un regalote, de un regalote A un regalote, de un regalote A los ángeles se fue mi amor El Tecolote, el Tecolote A los ángeles se fue mi amor El Tecolote, el Tecolote A los ángeles se fue mi amor El Tecolote Ahí nomás eso fue el Tecolote Para toda esta gente bonita de este bello lugar Así que tenemos música 100% bailable Gente bonita Y como en todos los lugares preguntamos Donde están las chicas guapas de esta noche No hay Ay caray, no pero si hubo un gay por ahí Que hizo Yo pensé que el abajero era el cantante Pero aquí también hay Ah fue el ingeniero de audio Oye que pasó Manuel Ay pero que pasó eh Los otros también, ahí están, míralo Ya lo conoces Saludos para Chonía, para Claro Aquí de parte de Playabora Tropical En la Academia Musical de México Para todos ustedes Nos vamos con otro tema Otro tema 100% bailable Un legado que dejó el señor Benito Lara Para nosotros Que gracias a ustedes Y perdón, primero que nada Gracias a Dios Y a ustedes Que pudieron poner en primer lugar Este tema Claro, vamos a mandar un saludito Que nos dieron por aquí Un saludito muy especial Dice Un saludo para el tóxico Hasta San Luis Potosí Ay Dios mío ¿Y dónde está el tóxico? Pura cabula No es ni tóxico ¿Qué pasó? Vamos a irnos con otro tema Este legado que dejó A Playabora Tropical el señor Benito Lara Un temazo 100% bailable Que ustedes pusieron en primer lugar Vámonos con este tema Esto se llama Nada menos Toque Sabroso ¿Los conocen? Claro Playa Brava Tropical Tóxico Toque Toque Sabroso Se llama Esta charanca Toque De vibración Del que nadie Se canta Toque Sabroso Se llama Esta charanca Toque De vibración Del que nadie Se canta Se siente tu cabrosura luego, luego que comienza Contaje inmediatamente y es un ritmo a todo dar Se siente tu cabrosura luego, luego que comienza Contaje inmediatamente y es un ritmo a todo dar No baila la muchachona, los muchachos y viejitos El ritmo se pone bueno cuando escuches sonar No baila la muchachona, los muchachos y viejitos El ritmo se pone bueno cuando escuches sonar A mi me gustan los toques sabrosones de charanga Me gusta porque me alegra el respeto del corazón A mi me gustan los toques sabrosones de charanga Me gusta porque me alegra el respeto del corazón Pongo recelerado por los toques sabrosones Señores de confunda no vayan a pensar mal Tongo recelerado por los toques sabrosones Señores de confunda no vayan a pensar mal Toques sabrositos Toques sabrosos Toques, toquecitos Toques de sabor Toques sabrositos Toques sabrosos Toques, toquecitos Toques de sabor Toques sabrositos Toques sabrosos Toques sabrosos Toques sabrosos Toques sabrosos Toques, toquecitos Toques de sabor ¡Ajá! 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 y como te va y como te va y como te va y como te va que pasan a divertirse hay muchas damas solas sin poder bailar y hay un tema por ahí de una canción que dice sácala a bailar porque ella no baila sola y es verdad gente bonita los precios para los caballeros que están allá afuera únicamente 100 pesitos para que todo el mundo baile y no se quede sin bailar aquí adentro con playabra tropical la cadencia musical de México así que aprovechen únicamente 100 pesitos estamos tirando la casa por la ventana ahí en la taquilla nuestro amigo Polito Murillo que está tirando la casa por la ventana para que todo el mundo baile dice que no se quede sin bailar todo el mundo con playabra tropical y dice un saludo para el ¿qué? el callejón el cal el calicuanto ay yo mío ah dice que aquí mi compañero que es el traductor del peruano tropical habla todos los dialectos español eh totonaco zapoteco inglés de todos de todos dice un saludo para el callejón del beso de parte del JJ y también para la familia Chiga fíjate que fíjate que le hacemos honor a esos callejones allá en Veracruz hay un callejón que se llama precisamente el callejón del beso y en Catamaco hay otro también nosotros le hacíamos el honor ahí vamos con la chamaca puro casajar compadre oye el callejón del beso había que aprovechar y estoy seguro que aquí también como no que también no compadre y allá donde yo vivo hay uno que se llama el callejón de los pujidos hay joven ahí se dedican a puro pujar o qué a puro pujar compadre el que va a ese callejón seguro que puja dice otro saludo dice un saludo para para el y y toda la banda de cuideu cuideu ay dios mío traductor traduzca ahí soy yo feo no traduzca soy yo feo cuidero 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 chulico cuánto ni el traductor le entiende imagínense imagínense no si juega la escuela cabrón pero no entré o por eso no aprendí cabrón no pasa nada no pasa nada gente bonita desafortunadamente con todo respeto que se merecen hay letras que no se entienden aparte que yo no sé leer imagínense vamos a ver este tema para toda esta gente bonita que estamos pasando una situación así como dice el tema esta pero hay que sonreírle la vida hay que reírnos de la vida no la vida de nosotros así que hay que divertirnos hay que seguir gozando y disfrutando de estas canciones del señor Chilo Rivera Cancino que por causa de fuerza mayor no pudo venir tan enfermo este tema se llama nada menos dice la crisis oye patro ¿qué pasó? ¿por qué te ves tan amolado hombre? ¿cómo no voy a estar tan amolado? si mira esta crisis nos está matando compadre pero que siga la fiesta cuando yo estaba soltero cada rato iba a pasear ahora que ya estoy casado me dan ganas de llorar por lo que yo me ganaba me alcanzaba para comprar el mandado de mi casa y me quedaba y me quedaba para estar pobrecito descansado yo no sé qué va a pasar la leche se pone cara ya no se puede comprar la vaca se está en huelga ya no quieren producir parece que están de acuerdo porque la van a subir la crisis la crisis la crisis la crisis me va a acabar y yo estoy cansado de trabajar la crisis la crisis la crisis la crisis la crisis me va a acabar y yo estoy cansado de trabajar lo que he cansado lo que he cansado es estar tirado en una vaca ese es un cansado chilo pobrecito descansado pobrecito descansado yo no sé qué va a pasar la leche se pone cara ya no se puede comprar la vaca se está en huelga ya no quieren producir parece que están de acuerdo porque la van a subir la crisis la crisis la crisis la crisis la crisis me va a acabar y yo estoy cansado de trabajar la crisis la crisis la crisis me va a acabar y yo estoy Encantado de trabajar Conectado de trabajar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!